En San Fernando está la Universidad San Andrés, entidad que organizó conjuntamente con la municipalidad la maratón de 8 kilómetros, con un par de variantes en la que el director de desarrollo institucional de la universidad, Sebastián Dates, da detalles. Sí, la verdad que la respuesta es altamente convocante y cada vez más convocante, lo cual, bueno, no solamente nos enorgullece, sino que nos motiva a seguir trabajando, impulsando la año tras año. ¿Y cuál es la expectativa en esta ya que superaron la tercera edición? Bueno, la expectativa, digamos, no se centra solamente en los corredores, que tenemos casi 2.000 inscriptos, sino que también en que sea un evento para toda la familia, que vengan los familiares de los corredores, que vengan los chicos, tenemos una versión del circuito de un kilómetro para chicos, de todas las edades, y que realmente es un evento para toda la familia, por eso lo hacemos un domingo, para que todo el mundo pueda participar, todo el mundo pueda venir y pueda disfrutar de este municipio, que la verdad que tiene espacios increíbles, ¿no? Tiene el río, el verde, y bueno, y que sea realmente un disfrute. ¿No puede describir brevemente el circuito y las categorías que van a competir? Bueno, hay distintos circuitos, hay un circuito de 8 kilómetros y hay un circuito de 3 kilómetros, y hay distintas categorías, digamos, para profesionales y para amateurs, y cada uno, la idea es que cada uno pueda participar de acuerdo a sus posibilidades, y, digamos, y a su compromiso, ¿no? O sea, hay gente que por ahí entrena todos los días, gente que por ahí no puede entrenar, no tiene la oportunidad, pero que por ahí le gusta correr de forma amateur, y que tenga la posibilidad de hacerlo en un circuito, digamos, especialmente diseñado para ello, que va a recorrer algunas de las principales zonas del municipio, y que sea eso, que sea un evento deportivo y a la vez también algo recreativo. ¿Es otra de las maneras de que la Universidad de San Andrés llegue a la gente? Es otra manera de llegar a la gente, sin duda. O sea, nosotros, la verdad que estamos muy comprometidos con el municipio, nos sentimos muy parte de San Fernando, y esto es una iniciativa que apunta a eso, a, digamos, afianzar ese vínculo que tenemos histórico con el municipio. ¡Vení, volá, vení!